Si vas a cantar, canta bien, cuate, por favor. Si vas a cantar, canta bien, cuate, por favor. La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas, era cuestión de esperar. La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Lo que esta vez me pasó, no sabían que estaba armada y su muerte muy cerquita, era amorosa de su abrigo. Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros. Pero se mandó la horita.